Aunque tú me has echado en el abandono Aunque tú has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto en colmo En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la ingansamera de tu extravido Siento el dolor profundo de tu partida Y yo, sin que sepas que al llanto al mío Tiene lágrimas negra, tiene lágrimas negra Tiene lágrimas negra, como mi vida Sufro la inmensa pena de tu extravido Siento el dolor profundo de tu partida Y yo, sin que sepas que al llanto mío Tiene lágrimas negra, tiene lágrimas negra Como mi vida Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi negra, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi negra, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi negra, aunque me cueste morir Contigo me voy mi negra, aunque me cueste morir Cuén. Cuén.